Arpa vieja roncadora Arpa vieja roncadora que la toca Pedro Pérez Con un tono trasnochar Acompáñame este son que quiero cantar esta noche Ya que estoy en parranda Y miro muchas mujeres con el espíritu alegre Luciendo sus caminas Hay vestidos amarillos, rojos color de cayena Pero resalta el floreal Le clave el ojo a una de ellas Cuando le cante un pasaje de su bien enamorado Y una picada de ojo Por encima el hombro al parejo Me lo dejó demostrado Se vino acercando a mí En un balceo sabanero Junto a un escobillado Dos corazones vibraron Y pensamientos cruzaron Que ya estábamos casados De una picada de ojo Y que ya estábamos casados Y que ya estábamos cago Y que ya estábamos casados La carne asada en el patio y la yuca zancochándose por allá por otro lado, la raya y también la josa, el tigrito con los pechos igual que el entreverá, las dos costillas resaltan, a mi me gustan bastante cuando el hueso está a brotar, herradero y pulpa negra, que vaina pa' ser tan buena, dígame luz de cuñado. La fiesta sigue su marcha, la parranda está bien buena, la gente lo ha comentado y yo sigo al pie del arpa cantando con los compleros versos que el llano me ha dado, zumba que zumba y gabán, carnaval y periquera, quien va con nuevo callao, san rafael puna bichero, pajarillo con catira y un golpe de embarre al lado. ¡Suscríbete al canal! Baile sabanero, no hay piso de cemento, todo es arrimpe lao, tan poco techo de cingas, casas son empalmadas y existen los soberanos, donde se guarda el recurso que todo dueño de fundos compra al vender el ganar, un buen patio con gallinas, un corral de vacas mansas, capones en chiquerao. Hoy de a poco esto se ve, lo digo con gran nostalgia, todo se ha modernizado. La palma sustituyeron con bloques y vigas de acero, ya cero les importa. Lámparas de kerosé, ahora muy poco se ve, porque corriente ha llegado, solo quedan los recuerdos de esos bailes sabaneros en donde yo fui formado.